favor al equipo que nos grave para saludar con muchísimo gusto a la exdiputada de Morena, María de Los Ángeles Huerta del Río, quien pues también fue mi maestra en la escuela, en la universidad. Gela, bienvenida sin censura. Querido Antonio, buenos días, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes otra vez, ya los extrañaba. De pronto veo muchos hombres, ¿eh? Te lo voy a platicar, de pronto veo muchos hombres y digo, ¿y dónde estamos también ahí las las mujeres? Pero me encantaba tu programa, siempre te veo, te felicito, porque además eres bien trabajador desde las seis de la mañana, creo que antes estás siempre ahí pendiente de la mañanera. Yo te sigo porque yo veo la mañanera en sin censura normalmente, si ando por aquí en casa, y la verdad que me parece muy extraordinario el esfuerzo que en sin censura se hace para mantenerlo todo el tiempo, la información y vivo el momento hasta que llega la mañanera y después toda la 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 gama muy amplia de analistas y y personas que están en sin censura. Los felicito mucho y bueno, me me honra mucho formar parte de esta familia, querido Toño, y qué bueno que que hoy puedo puedo participar con ustedes. No, y la verdad, yo quiero decirlo con todas sus letras, aquí todos están invitados, todas están invitadas, pues generalmente se se tiene esa noción, ¿No? De que somos más hombres los que estamos en en ciertas circunstancias, pero fíjense que todas están invitadas, sí, y y y pues como como está invitada Gela, pues está invitada Lina, están, ¿Sabe quién no está invitada ya? Porque se pasó al otro bando, el bando escuro, pero podría venir aquí a hablar sin sin ningún problema y tener el micrófono abrir todos modos, eh, Laura se va a ellos. Fíjate que me impresionó mucho ese caso porque lo viví muy de cerca, querido Antonio. Sí. Y me 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 impresionó mucho porque yo estaba pues un poco, no no mucho al habla con ella porque no no es mi amiga, pero por algunos temas de Morelos que a veces yo le preguntaba, ¿No? Cómo iban las cosas y tal, y de pronto cuando me me mandó un mensaje y me dijo que votara por, digo que que ella estaba con Lucy Mesa, me me impresioné, ¿Cómo? ¿No? En qué momento parecía tan, tan entregada la causa de la cuarta transformación y y de pronto, de pronto pasó eso, fue fue sorprendente, la verdad, fue sorprendente, porque una cosa es que hagamos un poco de crítica, yo misma, pues a veces tengo algunas cosas, creo que el crecimiento de la izquierda en la que militamos muchas personas en este país, pues también pasa por a veces tener un ojo un poco crítico, ¿No? Y decir se puede mejorar esto, ¿No? Está bien, sí, sí, tal, pero bueno, si una cosa es tener un ojo crítico y otra cosa es, es en ese grado ya pasarse a la a la militancia con con una oposición además tan ramplona como la que encabeza Lucy Mesa en 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 Morelos, ¿No? Tan asociada con con muy muy malas caras, ¿No? Y muy muy personas de muy de mucha pues de mucho cuestionamiento, tú sabes muy bien el tema de Morelos porque lo han desarrollado muchas veces, pues con quien se acompaña ella, ¿No? Entonces sí, la verdad que fue muy sorprendente el el tema de de nuestra querida ex compañera, pero y le digo yo y le digo al público consentidor que está también lo decía yo más bien de dientes para afuera que ya no está invitando, si está invitado, todos todos aquí sin censura tienen abierto el micrófono Gela y querido público consentido, todos hasta hasta las personas de la derecha y etcétera, ¿No? Hemos intentado varias veces pues tener un comentario de alguien que se identifique más con la derecha, lo han intentado, no más que no aguantan, ¿No? No aguantan el comentario del público, que que eso a mí me da mucho gusto, un público que me critica a mí, que te critica a ti, Gela, y que pues vamos es, tiene un espíritu crítico muy fuerte, muy muy importante, es lo que a veces no aguantan algunos personajes cuando los invitamos aquí a sin censura de la derecha, pero yo quiero insistir hasta el cansancio, este micrófono está abierto para todos, no hay de ninguna forma alguna cancelación, alguna prohibición, hombre, si de pronto nos pidiera el micrófono Laura Ceballos, pues la escucharíamos, claro, le debatiríamos muchas cosas, le preguntaríamos muchas cosas, como bien menciona Gela Huerta, pues qué cuestionable haber sido una de las voces más duras de la izquierda en Morelos, ahí en Cuernavaca, representando a la cuarta transformación ya morena, y de pronto irse a un proyecto que es muy cuestionable, un proyecto que se ha rodeado de misóginos, de violentadores de mujeres, y de personajes que están acusados de actos de corrupción terribles, representado por una señora que es muy violenta, muy violenta en su actuar, a la que le pusieron en su momento Lady Pistolas, porque sus guaruras le sacaron la pistola a unos policías, quien en sus conferencias de prensa le responde terriblemente a nuestros compañeros corresponsales, y de como casi casi de ¿qué quieres, cabrón? O sea, eso es lo cuestionable, pero insistiendo hasta el cansancio que los micrófonos de Sin Censura están abiertos para todos. Perdón en ese tema, yo creo que la pluralidad informativa es un bien público, ¿no? A todo mundo nos interesa que haya pluralidad, pero creo que parte del problema en este país es que no hemos comprendido que no hay pluralidad informativa en los medios, en lo que le llaman de mainstream media, o los medios dominantes, ¿no? Los que tienen la mayor cantidad de audiencias y el rating, etcétera. Ahí no hay pluralidad informativa, tú llevas un rato ahorita demostrando como todo el tiempo y aún en veda informativa, lo que está pasando en todos los medios de comunicación convencionales, conservadores, es estar en contra todo el tiempo, diciendo mentiras, en contra la cuarta transformación. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿no? En mi opinión sobre los medios, digamos, alternativos, pues es contrarrestar esa manada, digamos, ¿no? De desinformación que estamos viendo todo el tiempo a través de estos personajes que tú ya mencionaste y entonces ir contra, de alguna manera, contra debatiendo con ellos, ¿no? Y hablando de las cosas y las mentiras que están diciendo. Eso es parte de lo que un medio como sin censura se puede plantear. No, no que no invites de pronto a alguien de la oposición, pero si la oposición tiene tantos espacios en los medios convencionales, pues lo que cabe o lo que queda aquí en nuestro trabajo, digamos, en estos medios alternativos, pues es justo estar informando sobre lo que realmente pasa en este país. Y yo creo que parte del problema, y un tema del que yo quería hoy un poquito comentar, porque te estoy oyendo desde hace un rato decir todo lo que están haciendo estos comunicadores, Toño, es que sí es muy importante que entendamos, ¿no? Y que ahora la propia próxima presidenta, que seguramente creo yo será, será la candidata de Morena. Vamos a verlo, estamos a dos días de, a un día de saber quién será la próxima presidenta de México. Pero hay una gran responsabilidad, Toño, ahora sí, en que hay que informar a la gente de los logros de la Cuarta Transformación, porque una parte de ese grupo de odiadores enloquecidos que estamos viendo en todos los medios y en la calle, ¿no? Yo me sorprendo de ver cuánta, cuánta gente verdaderamente desinformada, ya enloquecida de odio, ¿no? Está pensando que no hubo cientos de logros en esta transformación, ¿no? Que Andrés Manuel, y todo eso es porque nosotros no hemos consolidado aún, aunque hay estos intentos tan importantes como como aquí el programa de Vicente Serrano, ustedes, etcétera. Un proyecto que realmente informe de manera plena, absoluta y contundente a la sociedad sobre lo que está pasando en esta Cuarta Transformación. Creo que en este sentido yo soy autocrítica, Toño, y en este sentido yo digo, parte de la andanada brutal de comunicaciones mentirosas que hay a todas horas y todo el día en los medios de comunicación tiene que ver con la permisividad que la propia Cuarta Transformación ha tenido a estas, a estas tolerancia, digamos, brutal, ¿no? A estas mentiras de los medios. Yo creo que la sociedad no nos merecemos eso, porque los medios son concesiones, tú lo sabes muy bien, es tiempo del público, ¿no? Para que nosotros tenemos algo que se llama el derecho de las audiencias, y el derecho que tenemos nosotros es a estar bien informados, y si tenemos un mundo de desinformación todo el tiempo, todo el día, todas horas, a través de todos los medios, pues alguien necesita defendernos, y ese es el gobierno, porque hay leyes, hay lineamientos, el IFETEL tiene unos, un documento que se llama lineamientos para garantizar el derecho de las audiencias, y quién ejerce a plenitivos lineamientos, pues nadie, ¿no? Nosotros, estos medios alternativos, pero los medios conservadores deben hacerlo, entonces mucho trabajo que hacer, Toinito, mucho, mucho. A ver, déjeme ser plonásmico con esto, con lo que le voy a decir a continuación, pero Gela, querido público consentidor, hay que sacarlos para afuera, hay que sacar a las Mariamparo Casar, a los Ricardo Rafael, de la Madrid, por cierto, a todos, hay que sacarlos para afuera del once, del veintidós, del estos de Canal 14, hay que sacarlos para afuera, tenemos todos los verdaderos periodistas para verdaderamente ser la voz del pueblo en los medios públicos, esos medios públicos no te pertenecen a ti, Gela, no pertenecen a mí, no le pertenecen a eso, le pertenecen a la gente, ese micrófono le pertenece a la gente, y vamos a luchar por eso, pero mira, ¿qué te parece que empezamos con ese tema? Y le voy a pedir al equipo que nos grabe, estábamos hace unos momentos platicando de cómo es que pues todo el mundo anda metiendo su cuchara, pero solamente sancionan a aquellos que se identifiquen con la izquierda, hoy tenemos una andanada de notas de sanciones del tribunal electoral, del INE, al observador, a Morena, a comunicadores que se identifican más con la izquierda, que a los que verdaderamente están haciendo proselitismo claro, ¿no? Ahí están los mensajes de Claudio X. González, de Vicente Fox, de Luis Cárdenas, de el, no sé si viste, Gela, el material que nos llegó de Carlos Loret de Mola, está dando una conferencia ante la Coparmex, ¿no? O sea, todos ellos al unísono, haciendo llamados a votar por Xochitl Galvez, a votar en contra de Claudia Sheinbaum a dos días de la elección, en medio de una veda electoral, y sin que nadie les diga nada, sin un INE que esté preocupado, ni una Claudia Zavala, por ejemplo, que diga, oigan, esto hay que sancionarlo, no, no, no. Ellos que actúen bien, que hagan lo que quieran, mientras que, pues, los que podrían estar del lado correcto de la historia, eso sí que los vamos a sancionar. Le quiero comentar que efectivamente el INE sancionó, entre comillas, a Xochitl Galvez por haber utilizado la marca, la imagen del INE en sus campañas, pero la sancionó con una bicoca, ¿no? O sea, algo que se esperaría que fueran millones de pesos. Te lo voy a decir cuánto le dije. Fueron diez mil pesos por cada partido. Diez mil pesos al PRI, diez mil pesos al PAN, diez mil pesos al 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 PRD, que es pues mire, lo que Alito desayuna con sus cuates, diez mil pesos, lo que Marco Cortés come con sus cuates, y lo que se bebe el muy chucho de Jesús Zambrano con sus cuates en una en una fiestecilla. ¿Qué opinas de esto, Gela? Exacto, mira, es muy importante que demos como un contexto de qué es o cuál fue el principal problema de el prianato gobernante en este país hasta el dos mil dieciocho. El principal problema, además de la corrupción, que lo ha dicho repetidamente nuestro presidente, y por supuesto tiene razón, el otro problema asociado a la corrupción es algo que se llama impunidad. ¿Qué, cómo crece, en qué contexto, ¿no? ¿Cuál es la tierra fértil para que de manera constante la gente pueda estar rompiendo la ley y no pasa nada? Bueno, la razón por la cual la gente rompe la ley permanentemente y no pasa nada es porque ahí hay un contexto de algo que se llama impunidad, ¿no? Si hay impunidad, si a ti no te pasa nada por estar sistemática y permanentemente rompiendo la ley. Entonces, no hay manera de que tú tengas algún temor, ¿no? Por hacer algo que está mal. Dicen mucho tú que eres un emigrante tan orgulloso, querido Toño, que cuando los mexicanos se pasan para el otro lado, ¿no? Hacen todo o muchas cosas de las que no aquí a lo mejor harían. No sé si eso es un poco de mito y también forma parte de una narrativa, ¿no? Ahí que se ha hecho. Pero lo cierto es que cuando uno va a Estados Unidos y te atraviesas a la mitad de la calle, por ejemplo, ¿no? Yo la primera vez que fui a Estados Unidos me atravesé a la mitad de una calle y estaba en Houston o no me acuerdo hace muchísimos años. Y llegó un policía, ¿no? Cuando yo me atravesé la calle iba con mi mamá y entonces llegó un policía y me dijo, oiga, usted no se puede atravesar así la calle, ¿no? Y yo tiene que ir a la esquina y en la esquina y hay un letrero. Y entonces, pues, le dije, disculpen, no lo sabía, ¿no? La verdad es que no sabía. No es en todas partes, ¿eh? No es en todas partes. Por ejemplo, ahí en Chicago todo el mundo se cruza entre las calles y Nueva York y se diga, pero pasa en lugares. Me dijiste que es Dallas donde te pasó esto. Era en Dallas donde me pasó. Bueno, ya sé. Me dio a pasar en algún momento en San Francisco, ¿no? Que te tiene la policía. Ya, pero también, también es parte del racismo y quiero comentarte que creo que sí es parte de la narrativa eso de que aquí los mexicanos sí cumplen las reglas, ¿no? Yo creo que muchos de los mexicanos que estamos aquí en Estados Unidos siempre hemos cumplido las reglas, las cumplemos allá en México. Ya, 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 claro. La diferencia, lo que yo digo es que la diferencia, la única diferencia, es que hay algunos países en donde si no las cumples, hay más castigos, está más pendiente, digamos, ¿no? El mundo de la, del, de rule of law, dirían los ingleses y los norteamericanos, está más imperante, ¿no? Impera más la ley de manera que la gente, pues, tiene un poco más de miedo, ¿no? En que si no cumple con ciertos requisitos, está, está bien que si te subes un coche te pongas un cinturón de seguridad, está bien que preferentemente te, te pases por la esquina que por en medio porque, en fin, no paras el tráfico y tal. Hay cosas que están bien y que son por el bien de todos, ¿no? Entonces, sí, está bien que no mates, está bien que te, que te, que te metan a la cárcel si robas una tienda, está bien, porque si no todo mundo a lo mejor haría cosas que no deben. Entonces, el imperio de la ley es la regla a través de la cual podemos como sociedad más o menos funcionar. Si en este país, doy este antecedente, porque lo que no pasó en este país por setenta años o muchos años, Toño, fue que hubiera imperio de la ley. Los políticos podrían robar, a nadie le pasaba nada, muertes, asesinatos, robos, corrupción, lo que quieras, ¿no? Y no pasaba nada. Entonces vivíamos como en el, como en la selva, ¿no? Cuando llega Andrés Manuel, empieza a haber ya un mejor imperio de la ley. No el mejor, porque tenemos a un fiscal que parece florero, pero un, fue mejorando un poco el imperio de la ley. ¿Dónde no mejoró eso? En materia de comunicación. Porque entonces, como yo lo he dicho en Sin Censura desde hace, yo creo que ya casi tres años, ni el INE, ni la Suprema Corte de Injusticia, ni los órganos autónomos, están realmente haciendo, o haciendo el trabajo que tendrían que hacer para que impere la ley. Entonces, como el Instituto Nacional Electoral deja pasar lo que sea, sobre todo a la oposición, ¿verdad? Y los castiga, como acabas de decir, con 10 mil pesos, que es una burla para los mexicanos, ¿no? Que hayan hecho un castigo tan, tan corto a una pena tan, tan mal hecha, etcétera. Como no hace nada y puede Loret de Mola ir a dar conferencia y hacer lo que se le dé la gana y hablar en contra y decir barbaridades y mentiras todos los días, todo el tiempo a través de sus programas. Tú lo oyes en la, aquí tiene un programa en la radio en la W, y es un asco. Cada, cada palabra que dice casi ese señor, de veras, es una mentira. Solamente se dedica a decir mentiras en contra de López Obrador, porque es lo que ellos quieren, es que no haya un segundo piso de la cuarta, de la cuarta transformación, porque los primeros afectados, ¿verdad? Los que ya no tienen, este, como dijo Aguilar Camín, caricias y apapachos y etcétera, y dinero que robaban a mano armada y que les daban, los gobiernos les pagaban para que dijeran a favor de ellos, etcétera. Todo ese cosa la van a perder, y como la van a perder, entonces están actuando para que la mafia que estaba en el poder regrese. Eso lo entendemos muchos mexicanos, pero tiene que haber leyes que lo impidan también. No es nada más, no es nada más apelar, y es parte del problema que yo veo, Toño, porque el presidente ha apelado a la conciencia ciudadana, al pueblo sabio, y eso es una cosa muy importante, porque existe el pueblo sabio, que sabe discernir, ¿no? Entre la mentira y entre la no mentira, pero no toda la gente, no toda la gente puede discernir, porque es una tal cascada de mentiras todo el tiempo, es tan impresionante que tú estés aquí en México y estés oyendo, prendes la radio, no vas en el coche, prendes la radio, y la cuarta transformación, una porquería, y no hubo crecimiento, no pasó nada, todo es una mierda, y le cambias y lo mismo, llegas a tu casa, prendes la tele, y entonces dices, órale, ¿no? Todo el tiempo es en contra de la cuarta transformación, todo el tiempo, a todas horas, a través de todos los medios. Algunas personas decimos, son mentiras, no es cierto, eso no está pasando, pero otras personas, Toño, pues también de pronto dudan, ¿no? De punto de vista, híjole, por todos lados, ves, volteas para acá, oyes, en el trabajo, el jefe, la empresa, el dueño de la empresa, dice que votemos por los otros, y entonces la gente también está, y yo siempre un poco como el chapulín colorado digo, ¿y quién podrá defendernos? Porque no es justo que tú le dejes a la población solamente, tú defiéndete, ¿no? Es como si no hubiera policías, porque te digo, pues si hay delincuencia, pues tú eres muy, tú defiéndete, saca, a ver qué, cierra la puerta, ¿no? Pero pues yo necesito que la policía y la Guardia Nacional me ayuden, ¿no? Y agarren a los, a los, a los delincuentes como lo están tratando de hacer, ha bajado, dicen que no hay adelantos en seguridad, sí hay, Toño, se ha, se ha de alguna manera aplanado una línea de crecimiento que venía en materia delincuencial, y el hecho de que tú logres en seis años aplanarla un poco y bajarla, aunque, ¿no? Eso es un triunfo muy grande, pero bueno, lo sabe la gente, no, no lo sabe, los logros de la Cuarta Transformación están, te acabo de mandar un documento de la CELAC, ¿no? En donde están todos los logros de la Cuarta Transformación muy importantes en materia económica son enormes, enormes, no es cualquier cosa lo que se ha logrado después de una pandemia mundial, ¿no? Estamos a la altura en muchos rubros de Dinamarca, y la gente no lo sabe, a ti mismo, sí, bueno, tú porque eres periodista, estás informado, yo, ¿no? Pero una persona en la calle que alguien le dice, no, es que la Cuarta Transformación no sirve para nada, la gente no sabe ni cómo defenderlo, porque no hay información, porque lo que hay, te digo, en la radio, en la televisión, en casi todos los medios, ¿no? Y nosotros nos hemos tenido que pasar la vida defendiéndonos, ¿verdad? En los medios alternativos hay tanta, es tan grave el andanada que entonces dedicamos el tiempo a defender de lo que dice fulano, de las mentiras que dijo Mengano y Perengano, y de los logros, eso. Entonces, tú empiezas a leer ese documento y te empiezas a dar cuenta que en materia energética tal, en economía, estos logros, en tal, y toda esa información, ¿dónde está, Toño? ¿Dónde están los videos, las comedias, las telecomedias, las programas de opinión? Es que van a decir que están con el gobierno, Gela, si de pronto, fíjate, a nosotros, que no recibimos nunca, eso es lo más injusto de todo esto, sin censura nunca ha recibido publicidad oficial en la vida, ¿no? Estos infames que detentan los micrófonos en los medios de comunicación, ellos mismos y sus medios, durante, siempre, desde siempre, han recibido millones y millones en publicidad oficial, que de Peña, de Calderón, de Fox, de Cedillo, de Salinas, y etcétera, 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 etcétera. Desde siempre han recibido publicidad oficial y, desde siempre, hablaban muy bien de las maravillas de los presidentes en turno. Fíjate cómo era el manejo de medios en tiempos de Enrique Peña Nieto. El país estaba cayendo a pedazos, fue el sexenio más corrupto de la historia. Había una serie de pifias y de tonterías a las Xochitl Galvez constantes del mismo presidente y los medios, bueno, lo pintaban como el mejor de los mejores. Lili Telles, nuestra colega periodista Lili Telles, dice que le hizo una entrevista a Peña Nieto en la que se pone de tapete, pero de la forma más terrible, ¿no? Ahí, ante Peña Nieto. ¿Dónde están? ¿Por qué no exhiben esto? Pues porque punto número uno no les conviene y no lo pago. Cuando yo, pues, era un jovencito y que comencé a trabajar en los primeros semestres de la carrera en el periódico Crónica, me acuerdo mucho que una vez le hice un perfil, acaba de ganar Evo Morales como presidente de Bolivia y yo le, pues, ante eso yo estaba en la sección internacional, pues le hice un perfil, ¿no? Porque era noticioso y llegó, se me va siempre su nombre, Ricardo Sevilla lo conoce, pues se me va su nombre, llegó un editor cubano a preguntarme que si Evo había pagado por esto. Le dije, perdón, si Evo, me dijo, Evo Morales pagó por este perfil que le estás haciendo, Toño. Yo le dije, no, no sé de qué me estás hablando, güey, ¿no? Y me dijo, pues si no lo pagó, no va, porque aquí en Crónica va lo que pagó Coca-Cola, lo que pagó, ahí me lo enumeró, lo que pagó McDonald's, lo que pagó el PRI, y si Evo no pagó por esto, no va, y no fue, ¿no? Entonces, como nadie paga estos mensajes de la CELAG, como tienen un problema con el gobierno de López Obrador y todo lo que huele a López Obrador, no lo van a poner nunca, pero por eso es que estoy completamente de acuerdo contigo. Por supuesto que hace falta la penetración de los verdaderos periodistas y del pueblo en los medios públicos. Mucha gente está de verdad harta, ¿no? Y está dejando de ver la televisión y de escuchar la radio. En lugar de poner la radio, en estos momentos, en México y en el mundo, sacan su teléfono, lo conectan a Spotify, y ahí se ponen a escuchar música, o lo conectan a YouTube y se ponen a escuchar sin censura, gracias a Dios, ¿no? Nos ven, pero hay gente que todavía, pues, depende de la televisión y le está cambiando, y ahí ve a López Dóriga, y ahí ve a Ciro Gómez Leiva, y ahí ve a Susana Uresti, y etcétera, 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 y dice, ¿y a dónde me voy? Bueno, pues me voy al once, prefiero el once, pero ahí se encuentra con Mariano Casar, con Ricardo Rafael, bueno, pues me voy al 22, y se encuentra con otros, ¿no? Creo que voy a insistir en esto, ¿no? Porque además es que, Toño, mira, el tema del asunto, el asunto de las redes es un tema muy importante que hay que ya acabar por dar el mapa real de lo que está pasando en este país en materia de redes de comunicación. No se logró, una de las cosas que no se lograron en este gobierno, se lograron muchísimas, pero una que no se logró porque la complejidad tecnológica era muy amplia es tener real cobertura de internet. Tú, si tú estás en el centro de la Ciudad de México, fíjate bien lo que te digo, fui el antier al evento de Claudia Sheinbaum, no me pude conectar a la red en ningún momento, no me pude conectar al internet en ningún momento, estando en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México. Bueno, ¿qué significa lo que te estoy diciendo? En otro momento si te puedes conectar, bueno, también es porque estaba toda esta manifestación y lo que sea, pero lo cierto es que tú vas casi a cualquier parte de este país, estás en una carretera hacia Puebla, vas hacia Querétaro, no hay internet, no hay, es una mentira el que diga una cosa diferente, no hay, yo lo puedo mostrar, yo viajo mucho por el tema de los comunicados del pueblo, yo he andado por muchos lugares de este país, y en la mitad de los lugares en los que he estado, no hay acceso a internet, entonces la gente, ¿a qué se tiene acceso? A la televisión, entonces no puedes pretender, ¿verdad? Decir que la gente tiene un poco, como alguien dice, ¿no? Cada persona es un medio de comunicación en su teléfono, no es cierto, no es cierto, porque si es cierto que en algunos lugares puedes poner tu teléfono, pagar datos que te cuesta caro sacar datos de tu teléfono si estás en la calle, tú lo sabes, para ponerte a ver un programa, porque no tienes que pagar X cantidad de dinero al mes, ¿verdad? 500 pesos o más, yo pago para tener acceso a internet casi 600 pesos mensuales, que no cualquier persona puede pagar, para poder realmente tener internet en cualquier lado, entonces no es cierto que hay acceso a internet, no es cierto que la gente puede estar en la calle y de pronto ver sin censura, sin ningún problema, le cuesta dinero, entonces la realidad de este país, yo no sé cómo es en Estados Unidos, pero en este país, si tú quieres tener internet en cualquier país, tienes que tener dinero, tienes que pagar, tienes que tener un teléfono inteligente de este tipo, que no cualquier persona tiene, aunque sí hay muchos teléfonos ya de manera que tienen acceso a internet, es cierto, pero no puedes confiar la estrategia de comunicación, lo que quiero decir es que no puedes confiar la estrategia total de comunicación de un país con 130 millones de habitantes, a que cada quien tenga un teléfono inteligente, ya que a la gente le llegue el internet, porque eso no pasa, yo calculo, de acuerdo con los datos que conozco del IFETE, que por lo menos la mitad de la población en este país no tiene acceso con su autodinario a internet, mira, cuando yo trabajaba en la Cámara de Diputados, alguna vez platiqué ahí con algunas personas de intendencia, no, en el baño, ahí me ponía yo a platicar con la gente, etcétera, y le decía a una señorita por ahí, le dije, oye, usted, ¿y usted cómo se informa? ¿A través de qué medio? Yo siempre estoy con eso porque es como mi obsesión de vida, Toñito, ¿no? Este, el derecho de las audiencias y yo todavía bien informada. ¿Y usted cómo se informa, señora? Cuénteme un poquito, ¿qué oye? ¿No? Yo para así explorar un poco. Y me dijo, no, fíjese que yo, pues, cuando llego aquí al trabajo, o sea, a la Cámara de Diputados, cuando llego aquí al trabajo, me conecto a internet, ¿no? ¿Y qué oye? Bueno, pues, lo que hay, así, a veces música, a veces algún noticiario, López Dóriga. Y cuando usted ya se va a su casa, ya usted a las seis, siete de la noche, no sé qué hora salía, se va a su casa. No, pues, ya, en el camión ya no oigo, llego a mi casa y prendo la televisión. Una señora que trabaja en intendencia en la Cámara, el señor del policía, de tal, oiga, y usted como, no, pues, cuando estoy aquí que me conecto un rato, pero necesito datos y no siempre tengo datos, entonces, entonces, la realidad es que la gente del pueblo, el pueblo sabio, digamos, diría Andrés Manuel, aunque tenga un teléfono, no tiene total acceso, ni todo el tiempo a internet, y cuando lo tiene, ¿qué crees que le llega? Toda la información de Televisa, ¿sabes cuántos, cuántos seguidores tiene López Dóriga? Diez millones. ¿Sabes cuántos seguidores tiene Carmen Aristegui? Otros diez millones. ¿Sabes cuántos seguidores tiene Loret de Mola? Otros diez millones. Entonces, si les llega algo por internet, chécalo en el Twitter, en las, en las esas cosas, ¿cuántos seguidores tiene cada uno de los personajes que acabo de mencionar? Ellos ya trasladaron, por si no prendes la televisión, ya trasladaron a este aparato, la televisión, los medios, los mensajes. ¿Cuál es la solución, Toño? Te la voy a decir, porque existe, y para eso tiene que haber un gobierno que funcione y que lo haga. Si López Dóriga, a través de los medios públicos, Radio Fórmula, utiliza quince minutos del tiempo para decir mentiras acerca de la cuarta transformación, cosas que no son ciertas, como lo hace constitucionalmente, el Estado tiene la herramienta, que es el artículo 138 constitucional, el derecho de réplica, para utilizar los mismos quince minutos que López Dóriga utilizó para o Loret de Mola, o Carmen Aristegui, para decir mentiras y blasfemias en contra del gobierno. Esos mismos quince minutos los tiene el gobierno para contestar y decir lo que realmente está pasando. ¿Quién está haciendo el seguimiento acerca de lo que todas las brutal cantidad de mentiras que se están diciendo en este país en contra del gobierno? ¿Y quién está replicando, contestando? ¿Te digo quién? Nadie. Nadie nos hace caso, ¿no? Bueno, nos hace caso el pueblo, la gente aquí, pero creo que eso es lo que haría falta, Gela, que en este próximo gobierno nos pongamos mucho las pilas y exijamos que, por ejemplo, a quien pongan frente al Sistema Nacional de Comunicación, a quien pongan al frente de los medios públicos, o a quien quiera que sea, pues tenga de alguna otra forma cercanía con el pueblo, con los verdaderos periodistas, que no sea pues de estos personajes que, pues sí, son de izquierda y lo que tú quieras, pero la verdad siempre han pertenecido a las élites, sus familias, todos tienen apellidos del topedorraje y así. No, 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 que sea gente verdaderamente cercana a los medios, a los periodistas, al pueblo, y que se pueda fundar, en definitiva, esa pues, ese verdadero medio público sostenido por la gente, que pues sí, tiene que ser definitivamente financiado por el Estado, pero del que no dependa ese Estado, sino la gente, la que la que pueda decir, la que pueda hablar, la que pueda participar ahí. Y mira, ni siquiera nosotros como periodistas de carrera, la gente que tenga ese micrófono y ese espacio abierto, Gela, pero bueno, mientras tanto. Recuerdas de un programa que tuvo en, no sé si tú conociste o oíste hablar de un periodista que se llamó Francisco Huerta, Paco Huerta, tenía un programa que se llamaba Voz Pública, justamente así, Voz Pública. Y él fue mi tío, fue por quien estudié periodismo, yo trabajé con él un tiempo grande, cuando, cuando, cuando fui joven, y en todo aprendí a hacer periodismo con él. Y una de las cosas que hacía Paco Huerta en el programa de Voz Pública, querido Toño, no sé si tú te acuerdas porque tú eres más joven, pero lo que hacía era abrir justo el micrófono a la gente, lo que ustedes están haciendo ahorita, ¿no? Que es que la gente esté, participe, diga cosas. Entonces, tenemos que tener una estrategia en donde haya los comunicadores del pueblo, digamos, ¿no? Esto que ustedes están haciendo, el territorio, la gente que está hablando y diciendo lo que pasa en tal. Una estrategia de de esto que se llama el derecho de réplica, o sea, desde el Estado decirle al concesionable, a ver, tú tienes un tiempo, pero tú tienes la obligación de decir la verdad. Si dices mentiras, voy a venir yo, Estado, con el derecho que me otorga la Constitución a decirte que ese mismo tiempo que dedicaste a decir estas mentiras, ahora los vamos a dedicar a hacer las aclaraciones necesarias. También hay otro derecho que tenemos de acuerdo con la Constitución, que es tener un programa de media hora en cada canal de televisión por todos los días, no solamente los medios públicos, sino en todos los medios de comunicación. Está dado ese derecho en la ley de telecomunicaciones para que el propio Estado pueda elaborar, por ejemplo, imagínate un programa diario, diario, en todos los canales de radio y televisión, en donde se hable del crecimiento económico de México, de los 20 millones de personas más que están hoy en el seguro social y que no estaban hace seis años. De la ley energética que permite que hoy tu acceso a la energía sea real y que además los precios no suban, etcétera, etcétera. Entonces, cada día, ¿no? Te acabo de mandar un listado de 30 temas. Cada día haces un programa de media hora profesional, ¿verdad? Te lo está haciendo Marmolejo, Mandoki, los grandes cineastas, este, ¿cómo se llama? Cualquiera de los grandes cineastas que hay en este país, hacen un programa de media hora, súper profesional, ¿no? En el que estamos viendo ese logro de la Cuarta Transformación y pasa por todos los medios, no solamente públicos, sino privados, ¿no? Tienes una estructura comunicativa en donde por todos lados estás realmente, realmente, no de manera, no de, no, no a veces cuando se le ocurre a ver a qué no, no, sistemática, con horarios, Toñito, ¿sí? Estás tú poniéndole a todas las personas qué es lo que está pasando en este país, realmente lo que está pasando en este país. Si logramos eso, si realmente logramos una, estaba buscando, por aquí tengo el, Epigmen y Barra, te dije Luis Mandoki, Epigmen y Barra, Marmolejo, ¿no? Hay una gran cantidad de comunicadores 4T que tienen un talento y una infraestructura enorme, por supuesto, sin mencionar a los que ya tú y yo conocemos aquí a Serrano y a todos los de aquí, Paco Cruz, a Jaime, tú, etcétera, ¿no? Todos los grandes periodistas que se han ido ya dando a conocer cada vez más a través de estas redes de comunicación, pero tenemos todo, lo que pasa es que hay que articular eso, ¿no? Yo le escribí una carta a la doctora, te decía que me gustaría que en algún momento pues pudiéramos compartir con la audiencia, en donde le estoy diciendo, si hay una manera de que nos organicemos los comunicadores de México, los grandes comunicadores que existen en este país, en el sector del periodismo los acabo de mencionar, a ustedes, en el sector de los cineastas acabo de mencionar a Mandoki, a Marmolejo, a Epic Menio, etcétera, ¿no? En el sector de la, hasta de la, no tiene que ser todo serio y todo en video, se pueden hacer comedias, telecomedias, pero con temas profundos, ¿no? Te acuerdas de aquello de mirada de mujer, ¿no? Y todas estas cosas que de alguna manera fueron... Exacto, qué bueno que lo menciones, espero que te interrumpa, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, no tiene que ser solo noticias o programas de análisis, oye, acá en Estados Unidos, perdón que meta el tema, porque yo vivo aquí y me quisiera, me gustaría proponer eso, ¿no? Acá en Estados Unidos hay una televisión para niños muy bonita en la televisión pública, ¿no? Está, hay programas muy propositivos, muy educativos y que le gustan los chamacos, yo tengo dos chiquillos que les gustan esos programas de la televisión pública, ¿no? Como cuando yo era niño que me gustaban los programas del once, o sea, si se puede hacer de tantas cosas, ¿podemos tomar esos medios? Creo que es nuestro momento, estamos a días de la elección, tenemos que desarrollar una estrategia para efectivamente buscar tomar esos los medios públicos, y le digo yo a usted que nos ve y que nos escuche, que nos escucha que es momento de poner manos a la obra para exigir eso como pueblo, ya no queremos al frente de los medios públicos a los mismos de siempre que son parte de las élites, que yo y también no tengo nada en contra de la gente con apellidos de alto pedorraje, lo digo como un ejemplo, ¿no? Creo que es el momento del pueblo, querida Gela. Absolutamente. Se nos está acabando el tiempo, pero me mandas una carta que me gustaría ver la posibilidad que nos la puedas leer, una carta que dedicas a la doctora Claudia Sheinbaum, y le voy a pedir al equipo que nos grabe para escucharla, es muy importante, este es tu planteamiento ante, pues, quien probablemente se convertirá en la próxima presidenta de México, y bueno, pues, ya sabes que este micrófono está abierto, y que de ninguna forma, pues, se lo reservamos a nadie, ¿no? El micrófono es tuyo, Gela, si quieres adelante para esta carta. Pues, sí, se la voy a leer, te lo agradezco mucho el espacio, querido Toño, y dice así. Estimada doctora, creo que el cerco mediático que enfrentamos como parte de la guerra híbrida con la que el bloque conservador amenaza constantemente a esta cuarta transformación debe ser enfrentado de la mejor manera. Me atrevo a escribirle porque pienso que las campañas negras y de desinformación son parte de los asuntos que ponen en riesgo la continuidad del segundo piso de nuestro proyecto político. Por lo tanto, considero que es necesario que el sistema de la comunicación social actual sea radicalmente repensado y reestructurado. Ahora, con la finalidad de que las noticias centrales del poder ejecutivo y las acciones correspondientes al gobierno de la cuarta transformación, no sólo que se enuncien en las redes públicas y por internet esos logros, sino que se puedan divulgar en todos los niveles y sectores de la población a través de todos los medios posibles. Por lo tanto, la reingeniería del sistema de la comunicación social actual es una tarea inaplazable. Me permito llamar su atención sobre una propuesta básica que parte de la consolidación de un equipo de profesionales y especialistas en la materia que ya nos estamos organizando y queremos sumarnos y te sumo ahora mismo, querido Antonio, si me lo permites, al proyecto de comunicación de su gobierno para desarrollar tácticas orientadas en cinco ejes fundamentales que pongan, que ponemos a su consideración. Uno, reorganización oportuna e inmediata de el sistema de comunicación pública concerniente, es que se me está aquí moviendo, concerniente a que ese sistema, al proyecto gubernamental, y se pueda tener una amplia, eficiente y simultánea plataforma de difusión en todo el país a través de ese sistema público que hoy se llama SPR, Sistema Público de Radifusión del Estado Mexicano. Es importante que la dirección de ese sistema se adapte a la nueva realidad de su gobierno a partir de octubre del 24. Dos, consolidación de un equipo de comunicadores 4T con nuevos rostros y voces que sean capaces de argumentar y co-crear la nueva narrativa que proyecte masivamente los logros de la cuarta transformación. El número tres es crear las condiciones para ejercer de manera articulada y cotidiana el derecho de las audiencias a la información, así como el derecho de réplica, el que te acabo de mencionar ahora, que nuestra constitución y leyes se establecen para garantizar al pueblo de México estar plural y verazmente informados. Cuatro, la realización de programas y propuestas específicas para normar las conductas comunicacionales de los concesionarios de radio y televisión dentro del marco normativo y de los valores del periodismo, es decir, la honestidad, la responsabilidad social, la independencia y la constante búsqueda de la verdad. Y cinco, crear una totalmente nueva agencia de noticias del Estado que haga también posible que cualquier ciudadano sea un comunicador o un periodista independiente y pueda, incluso un ciudadano normal, digamos, desde su propia circunstancia, contribuir a la pluralidad necesaria para contrarrestar los efectos nocivos de la manipulación mediática ejercida por los medios hegemónicos al servicio del poder neoliberal. Y terminamos con esto, Toño, necesitamos un enfoque visionario, le digo a la doctora que nos ayude a transitar hacia una nueva era en la comunicación que garantice efectivamente la revolución de las conciencias. Necesitamos reconocer que el reto de una política pública de comunicación social puede pasar de un centro dominante del discurso a una estrategia amplia y efectiva difusión de contenidos imprescindibles en el desafío que enfrentará la 4T en su segunda etapa. Estamos preparados para lograrlo, por su atención, muchas gracias, y quedo a sus órdenes. Pues esta es la carta que le escribimos a la doctora Sheinman, porque estoy muy segura, Toño, que ella va a llegar a... 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 a quien gane el domingo, pero pues ya sabemos quién va a ganar, ¿verdad? Va a llegar con una... y quien llegue con una gran necesidad de que haya realmente una garantía absoluta del derecho a la información de todos los mexicanos. Y eso, esto que está pasando ahorita, no puede seguir pasando. Toño, ¿por qué? Entonces sí, te cuento una historia negra. Si seguimos con este nivel de desinformación que el pueblo tiene hoy, ahora sin ya el carisma y la, digamos, potencia comunicativa del presidente y no se hace nada más, el riesgo de regresar el riesgo de que la mafia en el poder regrese al gobierno, Toño, es muy alto. Y no podemos pasar, no podemos decir ¡ay no! Ya nos vamos a quedar siempre la izquierda, no. Mira el caso de Brasil con Bolsonaro, mira el caso de Correa ahora este drama que hay en Ecuador, mira el caso de Argentina con Milley. Si algo no podemos hacer hoy en México, es poner nuestras quedarnos así ya, como que no pasa nada. Allí está Latinoamérica dándonos un ejemplo que o entendemos o el riesgo de que al rato Lore, Xochitl o Salinas Pliego sean los responsables del gobierno, es alto. Y tenemos que entender eso y tenemos que poner nuestras barbas a remojar, Toño, y ponernos a trabajar si no queremos que la mafia que estuvo en el poder regrese otra vez por sus fueros, por a terminar de saquear, ¿verdad? Este bendito país, querido Toño. Así que a trabajar. Estoy haciendo un consejo de comunicadores para, en el momento en el que ya nos articulemos bien y espero que la doctora responda a esta comunicación, pues podamos ir ahora sí que en bloque todos a trabajar con ella. Y permíteme hacer pública la invitación a ti y a Vicente y al equipo de Sin Censura para que de manera colectiva formemos parte de este gran consejo de comunicación de las cosas que tienen que empezar a pasar en la construcción del segundo piso, querido Toño. Ojalá me aceptes la invitación. Sí, claro. No, sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo en eso, en que es el momento del pueblo, no solamente en materia de comunicación. Me gustaría muchísimo ver un gabinete que tenga, no sé, los apellidos López, Pérez, González, Ruiz, Hernández, ¿no? Me gustaría mucho ver gente del pueblo, que es la mejor, hay que confiar en el pueblo, es el momento del pueblo, y yo te quiero agradecer, Gela, por estar aquí con nosotros, insistirte, este es tu casa, el micrófono está abierto, y pues nos vemos la próxima, creo que la próxima semana tendremos mucho de qué platicar, o este mismo domingo, es una, más es una transmisión maratónica, es más, te voy echando al agua con esto, te voy echando al camión, ¿por qué no nos acompañas un ratitito? Ay, me encantaría, Toño, sería un honor para mí, ¿eh? No te imaginas. Ahí está ya, ahí está ya, el domingo, Gela Huerta, aquí en Sin Censura, y pues mientras tanto, ¿por qué nos compartes tus redes sociales? Porque, como siempre, los, las conversaciones que tenemos con mi maestra, Gela Huerta, generan mucha controversia, hay mucha gente que quiere hacerte varios planteamientos, compártenos, por favor, tus redes sociales. Con mucho gusto, Gela Huerta, en Facebook, los comunicadores del pueblo, igualmente, y siempre el, el, el teléfono a través del cual recibo los whatsapps de las personas, Toñito, cincuenta y cinco veintidós noventa y nueve, seis ocho nueve nueve, es un teléfono que solamente está dedicado a, a escuchar a la gente, cincuenta y cinco veintidós noventa y nueve, seis ocho nueve nueve, y a través de, de ahí nos vamos comunicando en las redes, donde me busquen, me van a, me van a encontrar seguramente. Toño, te agradezco como siempre, la verdad que te admiro muchísimo como, como periodista, no hay duda que en muchas ocasiones los discípulos superan a los maestros, me siento muy honrada, muy honrada de. Gracias. De tu trabajo periodístico, cada vez que te escucho, la verdad, pienso que, que qué bueno que, que hay gente como tú en el mundo del periodismo, y bueno, este, yo estoy siempre, a mí me encanta participar, tú lo sabes, gracias por este enorme tiempo que me has, que me has dado, ojalá esta carta a través de diferentes medios pueda llegar a la, a la doctora Claudia Sheinbaum, nos vamos organizando, Toñito, estamos en contacto, muchas gracias a ti y al público. Cuenta con ella, no, yo me siento muy honrado de que mi maestra diga esto, ¿no? Y yo, cada vez que platicamos, me acuerdo, pues de esas mañanas en la septién, en la que teníamos estos, estas conversas, así, si eran estas conversaciones, pero ahí en la septién, y con más compañeros, y pues ya de ahí, después, precisamente, los, los, los viernes íbamos por unas caguamas, ¿no? Entonces, hay un, un bar ahí en el centro de historia que se llama La Oficina, el que tú me decías, no, estoy en la oficina, que no sé qué, hubiera puesto la redacción y hubiera sido mucho más. Más creíble, la obra de la oficina y la redacción, pero bueno, pues ahí tiene a Gela Huerta, exdiputada de Morena, y que nos estará acompañando en nuestra cobertura especial de Sin Censura. Muchas gracias, querida Gela. Gracias a ti, Toñito, estamos. Bye, bye. María de Los Ángeles.